Europa no va a permitir que Pedro Sánchez someta a los medios de comunicación a un control que suponga el fin de la libertad informativa en España. Desde la Comisión Europea, según informa este viernes Voz Populi, Johannes Varek, uno de sus portavoces, ha confirmado que Europa está al tanto de la ley española sobre desinformación. Entendemos que la ley se ha promulgado sobre la base de leyes de emergencia, y la Comisión está monitoreando la aplicación de las leyes de emergencia de los Estados miembros, durante la pandemia, han dicho desde Bruselas sobre el comité creado por el gobierno para vigilar la información publicada por los medios de comunicación para evitar las Fakeneus. El Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado este 5 de noviembre una orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de Carmen Calvo, en la que se pide actuar contra la desinformación, y habla de adopción de medidas contra la desinformación. El gobierno defiende que los ciudadanos deben tener acceso a una información veraz y diversa, que en la actualidad está cada vez más amenazada por la difusión de información falsa que quiere influir en la sociedad. Europa deberá opinar sobre el comité creado por el gobierno de Pedro Sánchez para vigilar y actuar contra las noticias desinformativas. Maite Pagazor Tultúa, eurodiputada de UPID en la Delegación de Ciudadanos y los eurodiputados Luis Garicano, María Soraya Rodríguez Ramos, José Ramón, Bauza Díaz, Jodi Cañas, Susana Solís Pérez y Adrián Vázquez Lázara han presentado una pregunta con solicitud de respuesta escrita para que la Comisión Europea exprese su opinión sobre el mecanismo de vigilancia y control gubernamental sobre la desinformación en España. ¡Suscríbete al canal!